¡Aaah! 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 Espera, 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 soy yo, mi Ail Mulcahy, mírame, mira. Lo que pasa es que hoy te traigo una super recarga terrorífica. Así como lo escuchas, terrorífica. Por sólo 17.99 van a recibir 60 CUC más un gigabyte de navegación. ¡Así como lo oye! ¿Y sabes por qué? Por esto, mira, por esto que tengo aquí. La aplicación de Cubatel. Esto es como una linterna mágica, como un superpoder. Y hoy yo me siento de verdad como un superhéroe. ¡Qué Superman, mi Superman, chicos! ¡Yo soy Super Cubatel! Y si te quieres sentir como yo, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya. Baja el app de Cubatel, únete a la familia de Cubatel y con el código mío, Mijail20, vas a recibir 20% de descuento. Así como lo escuchas. Mijail20. Mijail con J. Ese soy yo. 20% de descuento en Cubatel. 17.99 vas a recibir 60 CUC y un gigabyte de navegación. ¡aahaaaaa!